Ante la constante actividad que registra el volcán Popocatépetl, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Coordinación General de Protección Civil, recorrerá comunidades aledañas al Coloso para verificar las condiciones en las que se encuentran las rutas de evacuación. El secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta, detalló que este martes 17 de enero personal de las dependencias estatales iniciarán el recorrido a las 8 de la mañana por diferentes puntos en la zona de riesgo. Para verificar en qué condiciones se encuentran y hacer lo que se tenga que hacer en donde haga falta. El gobernador del Estado ha indicado que donde haya falta algún tipo de infraestructura que aplicar de inmediato, se haga para estar en condiciones de actuar de una manera pronta y de una manera adecuada ante cualquier eventualidad. El mandatario Sergio Salomón Céspedes señaló que el monitoreo es constante y en coordinación con la Federación, por lo que descartó se realice un macro simulacro en Puebla. La Secretaría de Gobernación tiene constantes monitoreos para estar pendientes del tema del volcán, tiene plena comunicación a nivel nacional, tengo entendido que están haciendo visitas en los próximos días de forma física para tenerlo allá con mucha claridad. De acuerdo con el monitoreo de las autoridades, el domingo 15 de enero el volcán registró dos explosiones moderadas, una a la una a 40 y la otra a las 4.48 horas, que estuvieron acompañadas por columnas eruptivas con vapor, gases y ceniza. Los municipios de San Nicolás de los ranchos Tianguizmanalco y Huejotzingo se mantienen en alerta por la caída de ceniza. Cabe señalar que el semáforo volcánico continúa en amarillo fase 2. Con imágenes de Nery Lucero para Zed Noticias, Ann Morales.